Alomos de Candy Girl, Exelium van Panmenhoff, end at the right with a clear round in the first and second phase, in the time of 27 seconds and 95. Recorridos sin faltas en primera y segunda fase para Exelium, en un tiempo, en la segunda fase, de 27 segundos y 95 centésimas. Exelium van Panmenhoff, Exelium van Panmenhoff, Exelium van Panmenhoff, Exelium van Panmenhoff, Martín, representante en Bélgica, está escribiendo a Cualité Star.